Si eres de gustos refinados, o eres hipster, o te late el anime, este es el lugar que justamente no toca eso. Estás escuchando la única estación de radio sin frecuencia en tu frecuencia. Bancho Radio, alivio efectivo para fanáticos obsesivos de aquellos ruidos a los que llaman música, música, los hits que crecieron contigo y que ni hoy ni nunca podrás olvidar. El pop alternativo, electrónica y las propuestas víricas que hoy les toca vivir a la generación. Bancho Radio, una estación. The Karaoke Party.